La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en su sesión de este jueves 7 de abril del 2022, declaró de interés público una propiedad de 5,74 hectáreas en Golfito, donde se proyecta construir el nuevo hospital de ese cantón. La propiedad seleccionada se ubica a 8 kilómetros del centro de la ciudad sobre la Ruta 14, entre Río Claro y Golfito, y cumple con las condiciones legales, técnicas y ambientales para desarrollar el proyecto. El doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, manifestó que esta es una excelente noticia para la comunidad de Golfito, que ha estado esperando por un nuevo centro hospitalario, y que hoy se está dando un paso muy importante a declarar de interés público el terreno, donde se asentará la nueva infraestructura. Por su parte, el ingeniero Jorge Granados, gerente de Infraestructura y Tecnología, explicó que la Dirección de Ingeniería y Arquitectura identificó que la propiedad elegida es la idónea para desarrollar esta obra, luego de una ardua revisión de tres propiedades y una serie de estudios relacionados. Para ello, se contó con la consultoría por parte del Centro de Diseño, Ingeniería y Construcción del Instituto Costarricense de Electricidad, que realizó estudios de factibilidad técnico, legal y ambiental del terreno, para lo cual desarrolló estudios geológicos, de riesgo ambiental, hidrogeológico, geológico, geotécnico, arqueológico, geofísica y geológicos de neotectónica, así como un análisis topográfico registral. Con esta declaratoria, una vez que se publique en el diario oficial La Gaceta, la institución iniciará el proceso de expropiación, según detalló el ingeniero. Luego de la publicación, el siguiente paso será notificar al propietario del inmueble para iniciar con el avalúo de la propiedad, que corre por cuenta de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la institución. Ya con el monto del avalúo, se inicia el proceso de expropiación, el cual puede tener dos caminos. Si el propietario acepta los montos de los avalúos, se hace un traspaso del inmueble a la institución y la firma de la escritura. En caso contrario de que el propietario no acepte el avalúo, se debe conformar el expediente judicial de expropiación, aspecto que no limitará la toma de posesión del terreno por parte de la institución. El doctor Pablo Gómez, director médico del Hospital de Golfito, manifestó que la decisión de la Junta es un avance crucial para la mejora en la prestación de los servicios de salud y permitirá brindar atención de manera más integral, equitativa, oportuna y de calidad a la comunidad. La adquisición de este terreno para la construcción de un nuevo hospital de Golfito forma parte del portafolio de proyectos de inversión en infraestructura y tecnología para el periodo 2021-2023.